Bueno, pues menos mal que San Isidro nos va a regalar una jornada de viernes perfectamente primaveral, es decir, con temperaturas más acordes a las de estas fechas. Hoy ya hemos notado como las máximas han frenado esa escalada de estos últimos días. Hoy nos hemos quedado aún así en valores, ligeramente por encima de los 30 grados en muchas localidades. Bueno, pues para mañana, jornada perfecta para disfrutar en la pradera, eso sí vamos a tener viento. Es lo único, pero refrescará más el ambiente. Y vamos a tener unas máximas, pues una media de 10 grados por debajo de las que hemos tenido hoy. Y hoy la máxima más elevada, 34 grados en alguna localidad del sur. Mañana nos quedaremos con 23, 24 como mucho. Y en el cielo, ambiente en general soleado, algún trazo de nubosidad de tipo alto y nubes de evolución en la sierra. Pero sobre todo decía que mañana vamos a tener viento. Lo sentiremos especialmente en zonas altas de la sierra y también hacia el este de la comunidad. Ya nos ha dejado hoy alguna ráfaga de más de 80 kilómetros por hora. Y para saber lo que va a ocurrir el fin de semana, ya les adelanto que aunque las temperaturas volverán a subir, vamos a tener un fin de semana bastante tranquilo. Pues después se lo cuento con detalle tras la información de deporte. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bueno, ya está aquí esta jornada de festividad que tenemos mañana por delante de nuestra comunidad que va a ser más fresquita. Hoy hemos notado como poco a poco va cambiando la tónica. Hoy las máximas no han sido tan elevadas. O sea, no así hemos tenido valores de nuevo por encima de los 30 grados. Pero bueno, inferiores a los de días pasados. Y sobre todo mañana vamos a notar ese descenso. Y en el cielo, pues cielo bastante variable durante esta jornada. Esa imagen, por ejemplo, que nos enviaba María Delgado del amanecer desde Húmera, pues nos daba esa muestra de los cielos que han estado con esas nubes, esos altocúmulos, que han cubierto bastante la jornada dejándonos un día, un jueves, pues grisáceo y además ventoso. Ráfagas de hasta más de 80 kilómetros por hora en zonas altas en la sierra. Mañana también vamos a tener ese viento. Durante la jornada vemos a través de la secuencia del satélite Meteosat, como sobre todo en la mitad norte teníamos esos cielos variables, ese frente de nubes que nos iba pasando, empujado por esos vientos de poniente. Y sobre todo lo que decíamos, pues los cielos bastante grises no nos han dejado precipitaciones. Pero sí, especialmente en puntos de la sierra, impulsados por esos vientos, que decíamos han sido moderados en algunos momentos, pues los cielos más cubiertos. Mañana vamos a tener una situación más soleada. En el territorio peninsular el viento también va a ser protagonista. Están activados los avisos, sobre todo en puntos de la zona del Tercio Norte, la zona del Cantábrico, hacia el noreste peninsular, en las Islas Canarias también, esos vientos de norte. Y en el cielo se van a ver más nubes en el extremo norte, pero especialmente hacia el Cantábrico Oriental, en la zona de los Pirineos y en el entorno del sistema ibérico, donde esas nubes además dejarán precipitaciones. En el resto del territorio, ya vemos, en general protagonismo del sol y descenso de temperaturas. Vamos a echar un vistazo a ver dónde bajan más las máximas mañana, porque va a ser un descenso muy acusado en la mitad este. Como vemos, este color, este tono morado, lo que indica, sobre todo donde es más intenso, más oscuro, es que pueden descender hasta 12 grados en algunos puntos mañana, esas temperaturas respecto a las que hemos tenido hoy. Han llegado a superar los 40 grados de nuevo en algunas zonas del Levante, pues mañana va a ser una jornada un poquito más fresquita en algunos puntos, aunque en otros, todavía mañana en el Levante, van a seguir subiendo. Para los próximos días en nuestra comunidad, es cierto que mañana tenemos ese descenso térmico, pero en los días siguientes, de cara al fin de semana, se vuelven a recuperar un poco las máximas. Para el sábado ya vemos, otra vez por encima de los 25 grados, ambiente de nuevo soleado, el viento que seguirá dejando alguna ráfaga un poquito más intensa, sobre todo hacia el este de la comunidad. Y para el domingo tenemos algo de nubosidad, nubes de evolución, sobre todo en puntos de la sierra, hacia el oeste, y ya las máximas que vuelven a dejarnos valores que nos acercan más al verano, en el entorno de los 30 grados. Y arrancaremos también la semana con esos valores, valores bastante cálidos para estas fechas. Y otra vez en el cielo veremos, pues, algunos trazos, sobre todo de nubes altas, pero en general no serán las protagonistas de la jornada. Y sí, de nuevo, esos valores bastante cálidos. Y con ese calor lo que apetece es irse a la playa, y sobre todo, sí estamos como estaban hoy los que vemos en las imágenes, en Alicante, en Valencia, donde hoy se han llegado a alcanzar hasta 43 grados, la máxima más elevada de España. Pues con las imágenes de quienes podían disfrutar de la playa, les dejamos. Pasen una estupenda noche, y mañana aquí, el Día de San Isidro, más información del tiempo con mi compañero Antonio López.